Toma ¡Chu! ¡Chu! ¡Las papitas! ¡Son las papitas! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Jechu y el día de hoy estoy junto a mi hermosa mamita Gigi, así que denle un aplauso porque espero que ellas salen y espero que les guste muy simpática, es la mejor persona del mundo y bueno, el día de hoy les traigo un reto que se llama original versus genérico sobre dulces chilenos así que les vamos a decir cuáles nos gustan más, que ese va a ser el original y el que nos guste menos va a ser el genérico también está por aquí la de mi dando vueltas porque ella siempre está metiendo y está muy nerviosa con estos dulces encima así que bueno, espero que les guste y también para adivinar no vamos a tener los ojos vendados así que va a ser más difícil ahora sí, comencemos con el video espero que les guste ya, la primera prueba son galletitas toma, toma así que tenéis que probar después tenemos que intercambiar ya ay que difícil cuáles de mi mamá no, yo sé toma, pruébalo toma, pruéstame el botellanito que difícil después ya es ya ¿cuál es la original? la original es esta es así es la criillita de Makai esta ya a ver ¿me la puedo comer? sí, cómete la nueva toma toma chuchesú exigente son las papitas vamos a comer ay, pero mmm ¿cuáles son estas? ¿las Lay's o las marcopolos? o las marcopolos, sí a ver, pésame acá ay, eso muy bien eso ya 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 estoy lista ¿tú? difícil me haces la duda porque me encanta la papa ley muy difícil pero yo diría que las primeras que probé que serían estas son las Lay's son las Lay's sí, sí son las Lay's estas son las Lay's ya mamá bien, mi paladar bien eh, me hago bien la de Emily ah, tal, 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 mente ya, corre, te voy dale una papa con ella no ya ves toma, aquí está el vaso eso ya ya esto es Pepsi vs Coca-Cola ay ay ya adiviné no sé ya a ver aquí está mi mano espérate no, esa era la Pepsi esta no sé no sé cuál probé, güey a ver esta vamos a hacer el tiro por el olor es de la Coca coca ay, sí esta es Pepsi no, esta es la Coca-Cola esa es la Coca-Cola sí, esa es la Coca-Cola y esa es la Pepsi muy mala Emily corte para atrás ¿dónde está ahí? déjame la pacha un poquito esto pues tiene muy difícil oye, mira es más difícil con la perra que hay que esquivarla ya que hay que esquivarla ya que hay que esquivarla ya a ver dónde está ahí está que esto no sé, es que galleta ah, galleta esto Oreo vs Tritón a ver ah, ya sé cuál es esta no, esta era Tritón porque es esta como la más rica no, esta no me gusta no, esta no me gusta Tritón Tritón a ver, esta era Oreo es que era Oreo sí, era Oreo a ver porque es más amarga mamá no, esta era Tritón va a dar Tritón sí, esta era Tritón mamá le hemos hecho un tato ah estamos secas aquí esta, toma ¿qué toma? toma de medias no, mamá no le debo no, porque es que... pero no le di pero no le di esto es Cracklets vs Crackers esto es Cracklets vs Crackers mmm Cracklets vs Crackers sí, es que una es de cells y la otra es de... costa a mí me gustan más las de costa estas son las cells mira, puébala ¿acaso? toma este es de... es de... creo que son más duras pero me gustan más ¿qué piensas tú? sí a mí me gustan las dos mira ella también quiere probar ay por dios perre que un loca ay dios mio tan nerviosa a ver, a ver, a ver ya, ya, ya ya que me enojas tú se va a llegar un chacletazo ya M&M vs Rocklets ya Emily sale por favor venga pa' acá ay ya ya mmm estos son M&M mmm yo diría que estos son a ver, toma espérate ay la fe ahora está más peludo Emily no no ya estoy segura chuta que se dice no este Rocklets y el que probé primero son los M&M no yo diría que los que tenís tú son M&M y estos son los Rocklets a ver voy a... puede ir a esta parte escribe estos son Rocklets estos son los M&M ahora viene charararán otro difícil como mamá el helado oh ya aquí tenemos Bressler vs Sabori helado de vainilla vamos a probar aquí pero ay hoy que está difícil está muy rico está rico eh a ver déjame probar está aquí en mi pierna aquí está mi mano aquí está mi mano ya ay no eso ya a ver escucha este es Tabori el que estoy probando ay Emily me está entrando a bajarme ay no sé mamá yo creo que le pusiste algo nada como entonces vamos a ver ah le puse abajo una O de original ah pero para ti cuál es el original el Sabori sí a mí también no sé yo creo que este es el Sabori no sé a ver creo que este ve por yo tengo la O o sea el primero a ver el que tú probaste es Sabori sí Emily ya si esto de la Oye les gusta ay ay sí y y y que pero yo no soy muy buena para estas Julieta yo tampoco yo creo que las que probé las dos son coches para chocolate no sé no sé a ver 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 o no 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 sé estas son las cookies sí 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 es que no me acuerdo hace años que no me acuerdo ve por las que no la vi las que tú comiste y te dio estas son cookies no las que tú también son cookies estas son cookies sí estas son cookies porque estoy en duda sí qué dice esta dice O estas son las cookies las chutamos las chutamos sí la chuntamos sí la primera sí la segunda ya el último es chocman versus tecaché a ver tampoco como mucho el chocman sí como aquí está chocman a ver pero tremenda justicia pero no te vale la masca por no está jugando el chocman este es el chocman este es el chocman yo le di el chocman sí yo tenía el chocman este es el chocman pero sí ese es el chocman tú sigues sí ese es el chocman la chultamos o sea nos equivocamos en una en una en una en el lado no en los rojos ya me equivoqué ah en los en mi yema yo estaba insegura ya te podías tapar el ojo y eso es todo espero que te haya gustado si es así dale like a este video y si eres nuevo a mi canal te invito acá abajo con el botón rojo que dice suscribirse para que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos también recuerda darle a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video nos vemos en el próximo chau algunas palabras que te gustó salir en el video mamá que opinas me encantó a la de Emily hay que tener la cortita a la de Emily hay que tener la cortita está tomando el helado pero así un poquitito no se asusten no, sí, sí mira ahí viene ahí viene como estaba el helado chanchi? te lo comiste? ves? ella loca por lo helado cierto? ah